Lo más importante, tal vez, era intentar capturar su forma de pensar, su forma de sentir, más que... No, eso me convenciste vos de que era así, yo no tenía eso. No, quiero decir, por supuesto que adoptamos algunas características de su personalidad que nos parecieron atractivas desde todo punto de vista, humana y cinematográficamente, pero creo que nos centramos más específicamente en tratar de percibir cómo sentía las cosas y cómo pensaba al respecto.